de la sección de Caracol. Yo vivo en Chida y fui víctima de un atraco tipo fleteo el día de ayer domingo a las 4 de la tarde entrando al conjunto de mi casa y el llamado es a las autoridades porque definitivamente desarmaron a la gente de bien y los delincuentes andan armados, entonces yo sé que es complicado el tema de la seguridad, pero nosotros también tenemos el derecho a defendernos. Entonces quiero hacer esta denuncia porque fue algo bastante grave y pues mi vida estuvo en riesgo. ¿Qué pasa con el puesto de salud? Desde el corregimiento de Barranca Nueva en Calamar Bolívar siguen esperando la construcción y dotación del centro de salud que permitiría una mejor atención médica a muchos pobladores de la zona. En este momento en el puesto de salud del corregimiento de Barranca Nueva Bolívar mostrándole claramente en las condiciones que se encuentran en el propuesto de salud al señor alcalde municipal de Calamar y a los señores consejales del municipio. Ya aprobaron el proyecto del consejo municipal de Calamar, información que recibí por parte del señor alcalde el día 3 de septiembre, donde me decían que dentro de 45 días ponían las primeras bienes del propuesto de salud, construcción nueva y dotación de implementación total para la atención de la salud. Y el próximo año de evidenciar por parte del consejo municipal de Calamar, una ambulancia para el servicio de las tres poblaciones, Barranca Nueva, Barranca Nueva y Calamar. Señor alcalde, señores consejales, esperamos ahora que se haga este sueño realidad para nuestra comunidad, que tanto lo añoramos y en muchos años que estamos en la zona. Gracias a ustedes, el de Barranca Nueva Bolívar, el periodista soy yo. A otros niños también les sobran ganas y deseos de estudiar, pero miren lo que pasa. Nos cuentan que desde la zona rural, en la vereda La Resbalosa, en Tierra de Alta Córdoba, hay serios problemas al momento de querer estudiar. Ya lo van a ver por qué. Yureidi. Buenos días, mi nombre es Yurei Vigo de Ramírez, soy estudiante de la institución educativa en el Carmen C. de La Resbalosita. Señor gobernador de Córdoba, señor alcalde de Tierra de Alta, señores de educación, por favor, ayúdenos que no tenemos sillas, mesa, tablero, computadores, por favor. Queremos que lleguen los recursos de calidad y de transporte a nuestra institución para poder comprar sillas, tableros, computadores. Por favor, ayúdenos, necesitamos su ayuda. Tenemos derecho a tener una buena educación, señor alcalde de Tierra de Alta. Somos niños que tenemos sueños de ser profesionales algún día para ayudar a nuestra familia y salir adelante. Muchas gracias por su atención. Señor gobernador, vea cómo esta sillita está que mueve. Gracias. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.